Aún no te has ido y ya te echo de menos, cuento las horas para vernos de nuevo, guardo tu aroma para verlo luego, ¿qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas, sentí como poquito a poco te acercas, que si me caigo tú me sostengas, ¿qué más se puede pedir? Te das la vuelta y yo te clavo mis ojos, me quedo quieta hasta de verte lista, y lo peor no quiero enamorarme, no puedo resistir. Y te vas, no olvides vida mía que te prometí de amarte, vivir, de pensarte, de soñarte, pero antes de todo ya quiero extrañarte. Y te vas contigo y sin ti, no olvides vida mía que te prometí de amarte, de escribir, de pensarte, de soñarte, pero antes de todo ya quiero extrañarte. Tú eres el viento que enfoca mi vela, la tinta que define toda mi letra, la gota de agua que bucan mis labios, que me quitan la sed. Y es que sin verte yo ya quiero extrañarte, sin despedirte ya quiero a desarmarte, aunque tarde, aunque tarde nos temo, ven a vernos, y de hasta luego hay tu adiós. Y te vas, no olvides vida mía que te prometí de amarte, de escribir, de pensarte, de soñarte, pero antes de todo ya quiero extrañarte. Y te vas contigo y sin ti, no olvides vida mía que te prometí de amarte, de escribir, de pensarte, de soñarte, pero antes de todo ya quiero extrañarte. Y te vas contigo y sin ti, no olvides vida mía que te prometí de amarte, de escribir, de pensarte, de soñarte, pero antes de todo ya quiero extrañarte. Aún no te has ido y ya te he hecho de menos, cuento las horas para verlos de nuevo, guardo tu aroma para verlo luego. ¿Qué más quieres de mí?